Momento del tenis, invitación para una verdadera batalla. Esto se va a dar en el día de mañana a las 11 de la mañana. Otra vez frente a frente un viejo clásico ya del tenis, porque van a estar Juan Martín del Potro, Jesús Roser Federer, con objetivos que tienen que ver prácticamente con lo mismo, que es sumar puntos, pero mañana en una verdadera final, definiendo nuevamente un torneo. Recordamos que ya en 2012, en 2013, fue triunfo de Juan Martín del Potro en su propia casa, en la casa del suizo Roger Federer, nacido en Basilea. Hoy fue un trámite bastante sencillo para tener a una raqueta de las más importantes, como Marin Silic, el croata, doble 6-4 para el argentino. Y cuando hablábamos de puntos, tiene que ver con esta batalla propia que tiene Juan Martín para tratar de ingresar al torneo de maestros en Londres. Con ese principal objetivo, que no sume tantos puntos, Pablo Carreño Busta, el español, y él hacer la mejor performance a la que pueda acceder tanto en Basilea. Ya ha llegado a la final, con lo cual los puntos son importantes, pero ni que hablar si llega mañana a derrotar por tercera vez en ese mismo terreno, en la casa de Federer, por lo que significaría su ingreso al máster, que va a ser en Londres.